Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuán hermoso es estar en la presencia de mi Señor, ¿verdad? En la casa del Rey, del único Dios viviente, hermanos. Jehová de los ejércitos, donde Él dice que aquí Él mandaría bendición y vida eterna. Él es fiel y verdadero y Él cumple su palabra. Hermanos, yo no me había parado delante de la iglesia. Algunos ya saben, pero no me había parado de edad para decirles que ya tengo julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses de licada de salud. Ciertamente los primeros dos meses yo sentía que partía con el Señor. Me sentí muy grave. Pero también sentía la fortaleza del Señor, su fidelidad y su misericordia. De lo que yo todavía, ¿verdad? Estoy padeciendo porque están las secuelas. Aquí en México casi no se anuncia, no se sabe, porque cuando les he dicho a algunos de ustedes de lo que me pasó, no saben qué es. Socularmente o entre el pueblo le conocemos más como culebrilla, pero clínicamente se llama el herpes zósten. ¿Qué es esto? Los doctores dicen que este herpes zósten es a todas las personas que nos dio la varicela cuando éramos niños. Ese virus no se va del cuerpo, sino que se queda escondido ahí como quieto, dormido en lo que es el nervio de toda la columna vertebral. Y ahí está, no se va, no muere y no se sale del cuerpo, ahí está. Y empieza a dar, a activarse una vez más de la edad de los 50 años para adelante. Cuando el cuerpo, dicen los doctores, ¿verdad? Cuando uno llega a veces a un aumento de un sistema inmune muy, muy, muy bajo, es cuando este virus se activa. Es lo que dicen, que es la razón. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en un sistema inmune, pero muy bajo, no tiene las defensas para contrarrestar este virus y es cuando este activa. Y se le dice culebrilla porque sale, ya no sale como la varicela, la niñez, granos en todo el cuerpo, llagas, ¿verdad? Sino que ahora sale en una forma, a mí me salió de la espalda, hacia acá, hasta acá enfrente. Así sale y por eso dice que se le llama la culebrilla. Es algo muy doloroso, hermanos, muy doloroso. Entonces, a mí cuando fui con la doctora ya la tercera vez, porque fui dos veces, porque no veía nada eso, pero ya cuando regresó mi nuera Yolanda y me llevó con la doctora a donde ellas van, yo le llevé las recetas de los medicamentos que me habían dado. Y la doctora me dijo, señora, dice, no le dieron el medicamento indicado, por lo tanto el virus pegó severamente y es lo que se está apareciendo ahorita. ¿Qué pasa, hermanos? Yo no estuve viniendo hasta que la doctora me dio permiso de venir, ¿verdad? Así que ahorita, hermanos, no tengan peligro, a nadie me voy a contagiar. ¿Verdad? No se contagia, hermanos. Algunos dicen que sí, pero en realidad no es contagia, la doctora me dijo que no, pero por algo así yo me mantuve en mi casa. Y ahorita lo que pasa, hermanos, aunque las llagas que salen, ¿verdad? O ampollas, ya no están, pero lo que a mí estoy sufriendo ahorita, hermanos, y de verdad que estoy sufriendo, ya tengo esos cuatro meses que es día y noche, tan solo, hermanos, ahorita el roce, el peso de la ropa me causa mi dolor. Cualquier movimiento que hago me causa un dolor muy fuerte, pero es porque como mis defensas no estaban para haber matado ese virus o aquietado y no tuve el medicamento adecuado, hermanos, me dio severamente, quemé, cortó, me quemó los nervios. Y ahora ese se llama la neuropatía, que a veces dura meses, dura años, pero yo le estoy pidiendo a Dios y les pido a ustedes que me ayuden, que esto no sea para meses ni años, aunque sé que el Señor, hermanos, está tratando con uno. Sé que si estoy padeciendo esto, sé que aún con la vacuna y sin la vacuna, porque Dios tiene poder y que Él permite las cosas y las permite con un propósito, hermanos, y el propósito con el cual Él permitió esto, sé que es que Él está tratando en mi vida, porque a veces uno piensa y cree, pero luego porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Pero Dios que conoce el corazón, a veces uno piensa, no, así esto, pero luego Dios lo aquieta a uno, lo encierra, no lo deja uno mover, no lo deja hacer, porque ahí estoy encerrada, hermanos, no llamo, no contesto teléfono, no nada, y Dios sabe que en los primeros hasta respirar me dolió, ¿sí que qué iba a estar queriendo hablar? No, hermanos, estoy quieta y Dios, Dios está tratando conmigo ahí y me está diciendo, aquí quietecita, mira, ni estar yendo para allá, ni estar yendo para acá, haciendo como tú quieres, ni estar oyendo tantas voces, sino que atenta a lo que yo estoy hablando, quiero hablar contigo y enseñarte. Así que ahí me tienen sanada, hermanos, ya tengo cuatro meses, porque con trabajo salgo y si salgo y no me cuido del sol, ya me empieza el dolor muy fuerte, ¿verdad? Así que ahí me tiene el Señor y Él sabe, yo sé que Él tiene poder y que en un instante Él puede sanarme, hermanos, pero yo sé, porque me lo ha hablado y me ha dicho, Carmen, estoy tratando contigo, y quiero leerles, hermanos, dos partes de la Palabra de Dios, porque no solamente, mire, está en Job, en Job 26, 14, porque aquí me hablo, y esto es también para ustedes, hermanos, dice, dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, Dios me hablaba en esta porción de la Palabra ahí, ahí que Él está tratando conmigo, me está enseñando, me está hablando, me está diciendo, ¿verdad? Y me decía, Carmen, tú, juntamente con mi iglesia, y todos, realmente no conocen mi gloria, y no la han visto, porque levantar muertos, el sanar, el sanar, este, enfermos, cualquier enfermedad, a un hermano, la salvación, es solamente el borde de sus caminos, y el borde de sus caminos, hermanos, es toda esta gloria que nosotros, Él nos ha permitido conocer, porque la verdadera gloria, o sea, estoy hablando conforme Él ha estado hablando en mi vida. La otra cita está en Éxodo 33, 18, 19 y 20, dice, él entonces dijo, o sea, Moisés a Jehová, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, o sea, Moisés hablando a Dios, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, ¿estamos oyendo, hermanos? Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cuál es la verdadera gloria, hermanos? La verdadera gloria es el rostro de Dios, hermanos. Esa es la gloria. Cantábamos ahorita, ¿verdad? De no te puedo mirar, no te puedo tocar, porque no ha llegado el momento, hermanos, no ha llegado el momento en que podamos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es su rostro. Esa es la verdadera gloria, porque Moisés dijo, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo? Pasará mi presencia, pero no verás mi rostro, porque no hay hombre que viva, que la admire y vive, hermanos. Y nosotros, para poder ver esa gloria, el rostro de Dios, Él tiene que procesar nuestra vida de tal manera, hermanos, que no haya ruga ni mancha en nuestra vida. No es cualquier cosa, no es cualquier gloria la que nos está prometiendo. Es su rostro, es su presencia. Y para que seamos dignos de verla, tenemos que estar limpios, santificados, limpios de toda inmundicia en nuestra vida. Realmente nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu y alma, puestos al mundo. Y vivo para Cristo. Que ya no digan, que podamos decir, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para poder ver esa gloria de Dios, hermanos, no la hemos visto. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que Él ha hecho, es solamente el borde de sus caminos. Pero queremos ver su gloria. Él nos va a procesar, y es lo que está haciendo conmigo, hermanos. Que nuestro corazón no nos engañe, creyendo que ya estamos listos, que estamos preparados. Él quiere santificarnos, y Él lo va a hacer. Y ya empezó, hermanos. Y no con esto estoy hablando condenación. Antes bien, hermanos, es bien para nosotros. Que Él nos transforme, termine la obra que empezó, para que seamos dignos de poder ver ese rostro, su gloria. Porque no hay hombre que la vea, y viva, y solamente en el espíritu. Y es lo que Él me está hablando, y enseñando. Mi iglesia tiene que ser procesada. Y si ustedes se han dado cuenta, Dios nos está hablando, porque la palabra de Dios dice que Dios no hace nada así. Antes no se los muestra a sus profetas, y se los hace saber. Y Dios nos ha estado hablando desde un jueves, por medio del hermano Carlos Piña, que habló del proceso. Luego vino nuestro hermano Antonio, y habló del proceso. Y todo esto Dios ya ha estado hablando a mi vida. Voy a empezar a procesar, porque Él es un juez perfecto, y justo ahí Él empieza por su casa. Y para que seamos dignos, Él ya está permitiendo, hermanos, y va a seguir permitiendo. Pero no estamos solos, Él está con nosotros, con amor y misericordia. Él va a estar permitiendo estos procesos, pero nos va a estar fortaleciendo para que lleguemos hasta el fin, hermanos. Así que sigamos adelante, no lo negamos con todo. Y esto yo alabo y glorifico a Dios, y le doy gracias por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, y por lo que hará, y por lo que hará en cada uno de ustedes, hermanos. Es necesario, es necesario que Él obre nuestras vidas de tal manera que ese yo muera y viva Cristo para poder ver su gloria. A Él la gloria, la honra, la alabanza, y la adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.